Padrenos, ¿cómo están? Bienvenidos a la leyenda es cierto. Bienvenidos a negra modelo kawama o gran modelo especial. Comenzamos. Padrenos, ¿cómo están? Les saludo aquí el Andrés. Les presento con orgullo y con gran devoción esta cerveza que se me hizo la más perra difícil de conseguir. Es un mito, se sabe que si los modelaramas ya no lo tienen, que tienditas lo tendrán, ya no reparten y que el perfil de Facebook dice que lo va a distribuir desde hace más de nueve meses. Anunciado como una posible broma como la negra en la que no le puede decir que no. Anunciado el 28 de diciembre del 2019 como una especie de situación de a día feliz de los inocentes y no fue real y pues de la imagen y que si tú has seguido mi canal pues verás que esta cerveza ha sido pues la más esperada de mi parte. Sería la primera porque la segunda fue la calavera duble. Pero bueno Padrenos, a lo que nos truje. Vamos a proceder a abrirla. Continuamos. Muy bien Padrenos, pues ya procedemos a abrirla. Por ahí paso a paso a servirla. Las que me puedo dar una mano. Permítame un momento. Otra pausa. Continuamos. Muy bien Padrenos, después de proceder a servir y dejemos que respire, es la Munich pero a tamaño de 970 mililitros según el catálogo de los modelogramas que tienen en Ciudad de México. Ahí está Calco, creo. Y Azcapotzalco dependiendo de la zona y que no lo tiene como exclusiva, pues, Yucatán. Pero bueno, Padrenos, pues las mismas 5.3 por ciento grados de alcohol. La negra modelo. Vamos a proceder. Habrá cambios? Será la misma? Veamos. En perspectiva, sabe igual? No, al contrario. Si tiene ese sabor de gran cerveza, kawama para los cuates, como esa sensación. Si, si hay ligera diferencia, permítame. Tal vez es ligeramente al paladar, ese sabor cremosito, algo así, es un saborcillo que caracteriza a estas versiones de gran cerveza, como lo notifique, lo hice dar a explicar en la versus modelo especial kawama versus modelo especial estándar. bueno, pero en sí tiene ese sabor chido. Vamos a ver. Que está tan buena. Fría, está fría, fría, fría. Ay, no sea padre, no. Pues mira, lo, el, ya lo diré en otra ocasión. Están 38, 40 pesos, 50 pesos con pago de importe. Si quieres conservar la botella, consérvala. No se sabe si va a volver. Dicen que sí. Hasta en la misma Ciudad de México es muy difícil de encontrarlo. No en esa pinche colonia pedorra. Hasta la... los recuerdos de Dios. No, no mames. Hablamos de los Reyes La Paz, con respeto. Eh, pues ya, la zona nor... norponiente de la Ciudad de México. No, 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 China. Eh, la neta, si lo puedes encontrar, adelante, si te pega. Ya me... ya me... pegó algo. Pero si eres muy... muy detallista, si verás que hay algo que lo difiere de la estándar que lo vamos a ver próximamente en el tercer capítulo. Padre, no. Agradezco que me hayas acompañado. Espero que disfrutes. La encuentres. Sé de los privilegiados. A mí me costó ir a la Ciudad de México, buscarlo y fui con un volado. Dice que el modelorama lo va a sacar, pero bueno. Ya no voy a extenderme más. Padre, no, si lo logra... logras comprar, adelante. Que lo disfrutes eternamente, lo más que se pueda. Y bueno, pues qué más te puedo decir. Gracias. Grupo Modelo, te lo hiciste, pero fuiste y sí te cotizas, güey. Para la distribución nacional. Padre, no, espero que te haya gustado. Comparte, dale like y nos estaremos viendo para la otra. Ahí disculpen el movimiento de cámara, pero realmente está muy buena esta Caguama. Espero que les gusten, compartan y ahí nos vamos para la otra. Ahí se van, padrenos. Arre.